Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan todos y todas? ¿Cómo los trata este país? Como el culo, ¿no es cierto? Este país trata a todo el mundo como el culo últimamente. Así empezamos, miren. Bueno, pero hoy me acuerdo, no como ayer, que seguía, había embalado, venía embalada. Bueno, es para decirles en el inicio del programa que si quieren compartir mensajes con nosotros, el teléfono es el 11-3200-0530, 11-3200-0530. Manden mensajes, así participan y así se escuchan vuestras voces a mi través, a mi través. Bueno, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, nosotros en este programa todavía no hemos tocado el tema de Pedro Brieger. Y la verdad que hoy me parece que hay que mencionarlo porque ustedes lo deben haber leído. Hubo una presentación en el Senado de un colectivo que se llama Periodistas Argentinas, que yo me enteré hoy que existía, la verdad. No estaba en mi registro. Pero lo importante es que ese colectivo presentó 19 denuncias concretas de personas, de mujeres que muy jovencitas ellas en el momento de los incidentes de acoso, algunos de exhibicionismo obsceno, otros. Todas situaciones, 19 situaciones narradas y la verdad intolerables, intolerables, que se arrastran desde los años 90. Muchos casos de chicas de 20 años, 21 años, que en diferentes universidades, en la UBA, en la Plata, en TEA, abandonaron sus carreras porque no pudieron seguir después del acoso o del exhibicionismo. Exhibicionismo. Exhibicionismo es que hay un par de testimonios de chicas que cuentan una cuenta que lo fue a entrevistar a determinado lugar, la llevó al hall y ahí se hizo, se masturbó delante de ella. Es decir, cosas realmente choqueantes, desagradables. Cuando empezaron a salir estas desagradables y absolutamente aberrantes. Porque no es solamente el acoso, no es solamente el abuso, es también el abuso de poder. Imagínense un profesor de 40 y pico de años diciéndole obscenidades o persiguiendo telefónicamente a chicas de 20 años que lo habían incluso elegido como tutor porque todas lo admiraban. Igual que muchas lectoras o muchas televidentes que cuando escucharon la noticia creyeron que era una operación. Puede ser que haya habido algo de operación porque la noticia salió en Clarín y porque efectivamente, digamos, no es casual el procesamiento de Spinoza el mes pasado, que salte lo de Pedro Brieger ahora. No es casual, quiero decir, esto no da por inválidos los casos, por lo menos del que estoy hablando, el de Spinoza no sé, no da por inválidos. Nosotros en 678 vivimos una situación muy horrible también con una productora a la que acosaba a Brieger. Incluso con su pareja muy cerca, se hubiese podido armar un bolonqui enorme y tratábamos de cubrir eso. Es decir, a mí no me sorprende. Nunca había escuchado realmente detalles las situaciones más escabrosas. Lo que yo presencié parecía más una brutal desubicación que un abuso o que un acoso, pero no fue acoso porque esa productora decidió no ir más al piso. Es decir, este tipo ha terminado con las planificaciones, con las ilusiones, con el trabajo de muchas mujeres que por no... Porque también hay que prestarle atención en esas denuncias, las que hablaron. Una fue en la televisión pública, una productora a la que el tipo fue directamente de buenas a primeras. No había histeria, no había clima. Él traía el clima consigo, como estos enfermos, que no dejan de ser hijos de puta, quiero decir. Porque uno puede estar enfermo, pero no puede ignorar el daño que le provoca a otra persona. Hay un goce, no solo en poner en aprietos, en acosar, en hostigar a una mujer, sino a mí lo que más me sorprendió de todo esto fue el desvío de las voluntades de esas mujeres. Que a través del acoso este hombre logró hacerlas desistir, por ejemplo, de una especialización en política internacional. O las hizo desistir de hacer una terminal periodística en Medio Oriente. Era gente, eran chicas que lo buscaban precisamente por el prestigio que acumulaba y que después se encontraba con un monstruo. Con un monstruo que no hacía el daño, digamos, no hay ninguna violación, no hay denuncias de esas, sino de un descontrol total de su compulsión y un desprecio por el otro, por la otra, notable. Al principio yo veía en las redes muchas mujeres que decían esto es una operación, esto es ideológico, es porque el tipo es pro-palestino. No, no es porque el tipo es pro-palestino. Ya lo hemos dicho cuando fue procesado Spinoza, que bueno, eso está por verse qué pasa. Lo decimos ahora también. El patriarcado es algo que subyace a las ideologías que conocemos. No se trata de que un tipo bien pensante, de que de un tipo bien pensante o de que lee bien la realidad política mundial, eso impide que tenga pulsiones, porque acá estamos hablando de pulsiones patriarcales. Ustedes se tienen que dar cuenta de lo profundo que es el patriarcado, que llega a lugares del inconsciente, está en el inconsciente. Finalmente, ¿qué es un acosador? Un tipo que desprecia a las mujeres profundamente. Un tipo que desprecia a las mujeres profundamente y cree que son objetos sobre los cuales se puede eyacular. Eso es un acosador. Es alguien que, si dice que la patria es el otro, que se vaya al carajo. Porque no es así. No es así. Porque estamos hablando de subjetividades y las subjetividades van mucho más allá que lo ideológico, porque están ancladas en la cultura. Y le gusta o no le gusta mi ley, esto es una cultura patriarcal. Y los feminismos populares vinieron a dar vuelta a eso, que los que lo nieguen si quieren. Pero existir, existe. Existe. Nos rodea. Y no tiene que ver con que, digamos, más allá del caso de Spinoza, más allá del caso de Pedro Brieger, estoy completamente convencida de que en la derecha y en la ultraderecha estos casos se recontra multiplican. Pero no salen a la luz porque no tienen prensa y porque los medios hegemónicos no están interesados en perjudicar a nadie. Eso sí se puede sopesar. ¿De qué lado salen los casos? Es porque del lado del peronismo, del progresismo, hay más abuso sexual de ninguna manera. De ningunísima manera. Lo que pasa es que esos son los que se cuentan. Los abusos dentro de este tipo de situaciones, si suceden en ámbitos del pro, de lo que era Juntos por el Cambio, qué sé yo, chito la boca. Nunca. Han hecho cosas mucho peores. Nunca saldrán. Pero quiero decir, hay que olvidarse cuando se trata de estos casos en que esto tiene que ver con la ideología. Esto no tiene que ver nada con la ideología. Esto tiene que ver con un entendimiento profundo de la existencia. Y estamos rodeados de gente que mal entiende la existencia porque la entiende con los códigos del patriarcado, que son los códigos que han normalizado. Y son los códigos que manejaban esos compañeros del canal que cuando la piba fue a contarles lo que le había pasado en el control, se rieron. O de otra piba que salió del aula donde había sido acosada a contarles también a los compañeros y le dijeron, no exageres, no es para tanto. Esto es naturalizar. Es bajarle el valor. Bajarle la carga de violencia que tiene. Bueno, esto quería dejarlo apuntado, porque no nos ocupamos del tema, ni creo que nos ocupemos, pero tampoco le esquivamos el bulto, ya que estamos hablando con palabras de doble sentido. No, la verdad que hay que ser enfermo, hay que tener una compulsión y también una pulsión autodestructiva muy fuerte, porque hay que ser muy boludo. Si creía que pasó 30 años sin ser denunciado, no iba a pasar toda la vida sin que saltara. Lo que me extraña es que las autoridades, yo no entiendo cómo en 30 años las autoridades diversas casas de estudio, nunca llegó un rumor, nunca llegó ninguna averiguación, nadie hizo una denuncia. Bueno, el patriarcado se cubre a sí mismo también, con lo cual siempre hay cómplices del patriarcado, para no hacer el ridículo, para no exagerar, para no ir contra alguien importante. Y es curioso, porque lo dice Brieger, yo no lo asocio con el poder, pero claro, para un estudiante de 20 años, a la que para ella Brieger es un tipo que, no sé, una eminencia en política internacional, porque lo es, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto tiene que ver con la cepa humana, con la madera de la que estás hecho. Bueno, y en otro orden de cosas, para que no se me escape todo el editorial hablando de este asunto, pero hay que mencionarlo, y hay que hablarlo, y hay que sentar una posición, porque esto existe, porque la línea 144 fue desmantelada, porque desmantelaron todos los programas para la violencia de género, y esta realidad sigue existiendo, sigue existiendo absolutamente. Ayer en el acto de San Vicente habló Axel Kicillof, queríamos rescatar un fragmento, porque lo queremos asociar a la noticia que apareció hoy, que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires va a suministrar medicamentos oncológicos para los pacientes bonaerenses que lo necesiten, y hasta donde se pueda, más allá de la provincia también. La provincia de Buenos Aires se está ofreciendo como un contramodelo del nacional, como un Estado presente, como un Estado que absorbe las dificultades de los ciudadanos y les da la respuesta que puede, no la que desearía, porque no es ninguna novedad que las provincias, también Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, están atadas de pies y manos por los recortes que hizo el gobierno nacional. Bueno, algo de esto se reflejaba en estas palabras de ayer, fue largo y bueno el discurso, en estas palabras que decía ayer el gobernador Kicillof. Como gobierno de la provincia más grande del país, como principal fuerza política de la oposición, tenemos dos tareas, crear un escudo y una red para proteger a los derechos que el presidente ataca, reduciendo el daño social que causan sus políticas y sustituyendo en todo lo que podamos un gobierno nacional que abandona sus obligaciones. Pero al mismo tiempo debemos construir junto a las fuerzas populares y democráticas de la Argentina una alternativa que en el futuro permita rebatir y revertir la destrucción que está en curso y poner al país en el camino del desarrollo y de la inclusión. No nos vamos a desmoralizar, no vamos a bajar los brazos, vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece. Bueno, hasta ahí Axel Kicillof. Ha llegado la hora, pasó poco tiempo desde que asumió Milet, pero el dramatismo de la escena nacional es tan grave, tan alto, que ha llegado la hora de empezar a actuar. Las diferencias se liman, los objetivos se repasan, pero por un lado también recordemos el otro día Cristina diciendo que una sola fuerza política no puede revertir esto. Es más o menos algo de lo que decía recién Axel. El daño que se está haciendo, el Estado está siendo acuchillado, están de algunos lugares no sacando a los ñoquis, sacando a los que más saben de algunas cosas, sacando a gente irreemplazable, no a los que no nos pueden, digamos, no hay nadie que pueda creer si se asoma un poco a la arquitectura de estos despidos estatales que son de a miles, que pueda suponer que esta gente sobra en algún lado. No sobraba ninguno, no sobraba ninguno. Todo lo que va a faltar era necesario. ¿Cómo puede ser que de un hospital echen a radiólogos? ¿Cómo puede ser que echen a, como hablábamos el otro día con gente de posadas, que echen a personas encargadas de tareas delicadísimas en neonatología, que no las puede hacer otra persona? Eso queda vacío. Están vaciando la Argentina. La están vaciando para que no valga nada, para que la vengan a comprar barato o para comprarla a ellos. Para comprarla... Bueno, hay un nuevo género que se llama compradores de la Argentina que se está armando porque el que está armando la venta y ya tiene su ley, qué caraduras los que dicen que le dieron la herramienta. ¿La herramienta para qué le dieron? ¿Para que le dé felicidad al pueblo o para que les vende el país al pueblo? Qué caraduras que son. A mí me indignan mucho más los cínicos del PRO y del radicalismo berreta que la libertad avanza que son todos tantos tocaditos, ¿no? Son malos pero están tocaditos. Los otros no, son malos con ganas y están aprovechando este desquicio o mejor dicho, van a aprovechar no les quepa duda este desquicio económico que estamos viviendo en estos días bueno, para tratar de hacer un reemplazo institucional o para colocarse mejor en esa fusión entre el PRO y la libertad avanza de la que tanto se habla porque eso fue lo pactado no nos cabe ninguna duda el tema es en qué momento y el tema es si mi ley va a cumplir con lo que le prometió a Macri porque por más que sea Macri mi ley vieron que no suele cumplir con su palabra así que yo creo que efectivamente ya ya no no sirve seguir caracterizando esto porque ya nos dimos cuenta que esto es un enemigo de todos nosotros y es tiempo de construcción hay que largarse a todos los locales a juntarse con otros a pensar juntos a ya estar involucrados en algún grupo a no estar siguiendo las cosas por la tele a tratar de verlas con gente a compartir criterios y de a poquito de a poquito sumar voluntades para la enorme gesta que sería o que va a ser porque lo vamos a hacer tarde o temprano recuperar la patria ya venimos porque eres todo un carácter y yo porque eres todo un carácter y yo mi meta es tu reto seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en realidad el título de la columna a la cual me voy a referir en contados minutos, pero voy a hacer una introducción con otro tema, es Complicidades, carneros y memoria, y en algún momento voy a pedirle a nuestro productor que me pase un audio que todavía no voy a pedir. Primero quiero hablar un segundito, aunque sea dos minutitos, del caso de Pedro Brieger. Recuperando algunas de las cosas que decís, Sandra, teniendo en cuenta que yo lo conozco bastante a Pedro, la verdad es que, por supuesto, que esto me sorprende, y me sorprende en términos de una persona que no conocía. Una faceta de una persona que, por supuesto, es absolutamente indignante, repudiable, y siempre creo que hay que posicionarse del lado de las víctimas, siempre. Ahora, dos reflexiones. Una, un periodista me escribe diciendo, no, esto es una operación, no esto porque él está contra tal posición, etcétera, etcétera. Y lo que yo creo que sucede en estos casos es que hay algo corporativo de las masculinidades por dos fenómenos. Uno, por cola de paja, porque Pedro Brieger probablemente es una versión brutal y abusiva de una lógica, pero que esa funcionalidad está presente en muchos varones. Quizás no con cosas tan graves como las que hemos conocido en estos días de Pedro Brieger, pero sí con distintos tipos de formas de acoso, de abuso más o menos útil, y sobre todo de desprecio y misoginio, ¿no? En sus versiones más cotidianas, como cápsulas de desprecio habitual. Entonces, digo, primero y principal, yo sí hay una diferencia que tengo en relación a lo que decía Sandra. Yo creo que también es ideológico. Yo creo que es ideológico en la medida de que nadie que se considere partícipe de una visión del mundo igualitaria es pasible de poder ser objeto de sus propias pulsiones. ¿Qué quiero decir? Que uno puede ser un enfermo, tener una pulsión degenerada, etcétera, etcétera, y en aras de la ideología de no lastimar, de no pedir ayuda a un terapeuta, o internarse si es necesario, no sé. Pero que hay ideología en términos de que todo patriarcado es una forma de desigualación y de inferiorización. Yo lo que quise decir con que no era ideológico es que no quiere decir que en la derecha hay acusadores y en la izquierda no. No, claro, es transversal, porque es una ideología que está metida en todas las ideologías. Claro, eso es lo que quise decir. Claro, eso es lo que nosotros tenemos que asumir, que el caso de Alperovich, digamos, el caso hipotéticamente de Spinoza, no importa, todavía no lo sabemos, en el caso de Spinoza, Alperovich sí ha sido condenado, y ha sido condenado por un juez probo absolutamente incapaz. Te había olvidado de Alperovich, hay una seguidilla de casos de estos. Efectivamente. Obviamente son intencionales, las noticias son intencionales, no quiere decir que sean falsas. No, claro, y lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, como comunidad, y para decirlo más fácil y terminar con esto, ¿le puedo perdonar a un fascista que sea patriarcal? ¿No le puedo perdonar a un compañero? No, claro, claro, totalmente. Porque el fascismo es la opción más... Es más grave, en alguien que comulga con nuestras ideas, es mucho más grave. Y que nos damos cuenta que en el fondo no comulgaba. Es claro, en otras ocasiones es una conducta contrarrevolucionaria. Exactamente, que nos ha engañado, que nos ha engañado a todos sometiendo a jóvenes. Y para una versión que siempre es muy privada y personal, en mi caso, ha tenido suerte, Pedro Brieger, en su vida, de no tener un padre o un hermano de alguna de esas chicas que no vaya a hacer justicia por mano propia, que es lo que corresponde desde mi punto de vista, además de la justicia general, por una infamia de estas características. Pero eso me hago cargo yo. Y pasamos a otro tema. Mucha suerte, mucha suerte. Muy bien. Ahora vamos a algo que en realidad no es tan lejano. Complicidades, carneros y memoria. Le voy a pedir a nuestro compañero productor a ver si puede poner un audio que hoy me impactó muchísimo y me conmovió luego de un despido que aparece en un despido que se produjo hoy, si no me equivoco, en el INTI. Escuchamos. ¿Escuchamos? ¿Tenemos el audio? Yo había pedido ese audio y si no está, no importa, lo comento. No estamos teniendo retorno. No sabe, no contesta. No, no está. No está. Bueno, no importa. Voy a comentar algo que escuché. En una oficina pública se observa que unos funcionarios de mediana responsabilidad les comunican a otros que han sido despedidos. Y una mujer, en todo caso mañana lo podemos pasar simplemente. Dicen que ya va a estar, que está a punto de estar. Sí, digo, y una compañera le dice a los responsables de mandar el telegrama o de comunicar los despidos, vos también sos una trabajadora. Vos que estás ejercitando este trabajo de Mephisto, no dice la palabra esa, pero es la palabra que se me ocurre en base a una famosa película, vos que sos el mediador de la obediencia de vida, de los despidos, tenés que renunciar. Vos no podés ser parte de todo esto. Y ahí se aparece una situación de que hoy no está siendo tematizada. Y que me parece que hay que tematizar. Hay en distintas oficinas públicas... Tenemos el audio si lo querés escuchar. Sí, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, a ver si podemos. Porque por responsabilidad tuya, va a haber compañeros que no van a poder pagar el alquiler, que mañana no le van a poder pagar el alquiler, y aunque se cierren en barrios privados, aunque se vayan a la recolecta, va a haber un momento en donde va a haber tanta pobreza, que para farra de un gorrito le van a matar a los pibes de un tiro. No entienden lo que genera la pobreza. Los funcionarios, como vos, tienen que renunciar. Si todo lo que les dan listita para hacer, dijeron, yo no lo hago, no rajo a nadie, esto se si acabaría los racers, porque tendrían que venir a mi mamila y a rajarnos. Y que vengas si tienen los huevos de hacerlo. Jéssica, como vos, tiene que renunciar. Ahora, porque te vemos, porque sos una humana como nosotros. Sos una laburante, te conocemos, sabemos de dónde venís. Venís del palo de la política, venís de haber estado con la gente en la calle, Laura. Tenés ni idea y renunciá. Te están pagando con uno en el jefe, dorra. ¡Sospechada! 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 ¡Renuncia, compañeros! ¡Los sospechosos somos nosotros! ¡Los sospechosos somos nosotros! ¡Llamale, espera! ¡Llamale! ¡Te vengas hoy y con la responsabilidad! Impresionante. Sí, porque son esos ataques de dignidad, donde se dicen las cosas que hay que decir, saliendo del corazón, de las entrañas y del dolor. ¿Sí? Y ahí me parece que es para reflexionar esto. Nosotros no podemos, como sociedad, ser cómplices de la crueldad. Nosotros no podemos ser cómplices de la crueldad silenciando lo de Brieger. Nosotros no podemos ser socios de la crueldad siendo pasivos cuando se llevan al que está al lado nuestro. En la medida de que tomamos conciencia que ese otro soy yo, y ese es el concepto de semejante, ¿no? Ese es el concepto de semejante. Ese otro soy yo. No puedo ser yo. Ese soy yo. Ese es alguien a quien están lastimando, y me están lastimando a mí. Entonces, creo que, digamos, hay una vieja tradición de la clase obrera, hoy lamentablemente olvidada, para muchos, no para todos, que es que yo lo conocí a través de mi viejo, ¿no? Ajá. Que la peor palabra para mi papá, laburante, empleado, era ser carnero. Claro. Era la vergüenza más profunda que podía tener una persona. Es decir, ser carnero suponía ir y darse un corchazo. O sea, nadie podría sobrevivir a ser un carnero. Hoy por hoy, lo que está pasando, en base a las situaciones cotidianas de crueldad, de insensibilidad, de deshumanización, de cosificación, de desprecio, es que creemos que nos estamos salvando aquellos que no nos llega el telegrama. Nos está llegando el telegrama a todos. A todos. A todos nos van a llegar el telegrama, la factura. A todos nos van a liquidar. A todos nos van a liquidar. Porque lo que están liquidando es esto que somos en tanto sociedad. Es este modo de vida. Es este modo de vida. Es decir, ellos quieren... Hay una palabra que utilizaba... Yo digo, yo de la misma manera que pensaba que Pedro Brieger es un afortunado, creo que Adorni también lo es por ahora. Cuando hoy Adorni dijo... Hemos eliminado... Palabra textual, ¿eh? Hemos eliminado a 628 personas, cargos del Ministerio de Género. Y dijo dos veces la palabra, hemos eliminado. Bueno, Cunio Libarona también ayer lo comunicó como un éxito. Claro. Pero la palabra eliminación. Sí, eliminación. Es la misma palabra... Es una transducción de la palabra de aniquilar. Claro. Es decir, es la palabra... La deluder. Exactamente. Hay que aniquilar a los subversivos. Acá hay que eliminar a los trabajadores. Y eso es, me parece en el fondo, lo que está en juego. Primero, en forma suicida de estos tipos, porque ellos no pueden vivir sin laburantes. Ellos son babos, como Macri, que se han acostumbrado a vivir del trabajo ajeno. Y ley un títere de los que se han acompañado, digamos, se han acostumbrado a vivir del trabajo ajeno. Y cree que con esto va a entrar en el Parnaso, o en el Olimpo, de los Elon Musk y compañía. Muy bien. Volvamos a recuperar ciertos valores que son maravillosos, ¿no? Y que tienen que ver con la solidaridad, la empatía, la sensación de ser parte de un colectivo que se defiende entre todos. Y que por defenderse entre todos, nos otorga una forma de belleza. Sí. Tenemos que alcanzar eso. Efectivamente. Que tiene que ver con un abrazo. Yo voy a terminar con esto. Bueno, hace poco me pasaron unos videos de TikTok muy interesantes de una famosísima médica que estudió medicina teniendo autismo. Y se dedicó a eso toda su vida. La pueden buscar, es muy conocida. Se hizo famosa incluso en una conferencia internacional sobre autismo, donde con mucho esfuerzo logró hablar. Y dijo algo que me parece que viene a cuento de esta situación. Yo sentía que la forma que podíamos nosotros sentir menos ansiedad como autistas, era ser abrazados. Entonces inventé la máquina de los abrazos. La máquina de los abrazos existe. La inventó esta mujer, una médica autista. Creo que nosotros no necesitamos la máquina de los abrazos. Lo que necesitamos es volver a abrazar a todos aquellos que hoy por hoy están siendo lastimados, vapuleados, humillados. Y que ese abrazo suponga la reivindicación y la recuperación de una conciencia de clase que estuvo muy presente en la Argentina, sobre todo con el peronismo, y que ha sido lamentablemente olvidada para muchos. Así que, como dice esta compañera en el audio, Laura, anuncia. Porque no podés ser vértice o canal o polea de transmisión de la humillación y del dolor que nos estás causando. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vamos a gia. Vamos a gia. Amos Radio AM530. Vamos a gia. A la zona de la platea de formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Bueno, estamos acá Nos hemos movido durante la tanda Y vamos a saludar a Eduardo de la Serna ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Veo que está también Jorge Está Jorge también ¿Te hace feliz? Sí, soy feliz Me encanta como se quieren Yo lo quiero mucho, Eduardo No sé si él me quiere a mí Pero yo a él lo quiero Te está diciendo que te quiere Te está diciendo que te quiere No importa Y le soy feliz Está mimoso Está mimoso Está mimoso Que no escucha cuando se lo dice ¿Viste? Está, está Me doy por contento Ya está ¿Qué lo parió? Qué bárbaro, ¿no? Sí, yo enseguida me indigno Yo enseguida me indigno Bueno, ¿qué se encuentra, Eduardo? Bien, acá estuve pensando A raíz de varias cosas Y que se me mezclaron varias cosas Entre cosas que tuve que decir ayer Ayer se inauguró en Berazategui En el Museo Histórico de Berazategui Una muestra de Carlos Mujica Que también me sirvió para pensar Lo que yo estaba escribiendo el otro día La cuestión es que Me parece que es interesante Partir de una pregunta que le hizo el otro día Pedro Rosenblatt a Cristina Sobre Más o menos la pregunta fue Si se quedaba con la persona que concreta las ideas O con las ideas Si las ideas liberadoras o los personajes liberadores A lo cual Cristina contestó que los dos van juntos Y que las ideas sin las personas quedan en el aire Y las personas sin ideas son muy aburridas Algo así creo que dijo Cristina Me parece que eso es una cosa sumamente interesante Y es un desafío constante La tensión entre la idea y la concreción de la idea Cristina siempre dice que el peronismo Básicamente es teoría y praxis Que si las dos cosas no van de la mano No se puede Exactamente Exactamente Me parece que si querés Hasta si querés en un lenguaje más teórico Es una tensión entre ortodoxia y ortopraxis Que tienen que ir juntas Porque digamos Porque A ver Para poner un ejemplo sencillo Pero cuando Cuando una persona Un líder carismático Para irnos a Max Weber Y así Jorge nos presta atención Sí, porque no nos da pelota Viste Él nos atiende dos minutos Y después se ocupa de otros Mentira Yo escucho Hago otras cosas Porque no puedo Pero yo escucho perfectamente Puedo repetir Todo lo que dijo Eduardo Todo Dale Repetilo ahora Ya Empiezo Visitando a Max Weber En relación a los líderes carismáticos Y antes Ya me tomaron examen Eduardo también está mimoso Quiere que nos mires Mientras él habla No sé si le diste cuenta Bueno, la cuestión es que Está claro que Un líder carismático Puede perfectamente decir Vamos para acá Y mañana puede decir Vamos para allá Y creo que la cosa es así Y que se concreta Sa o lo que fuere Y cuando surgen inconvenientes Circunstancias nuevas Problemas nuevos Puede a partir de que Es el líder carismático Proponer nuevas propuestas Proponer nuevas ideas Cambio de acá Cambio de situación Ahora Cuando desaparece El líder carismático En un primer momento Quedan entre comillas Los hijos Y entonces Es normal Por ejemplo Vamos a un ejemplo Para mí Cura fácil de entender Y para cualquiera En general también Es decir Muere Jesús Y entonces Cuando uno se pregunta ¿Qué haría Jesús en esto? Va y le pregunta A los que andaban con Jesús Entonces va y le dice A Pedro Le dice a Santiago Le dice a Juan O le dice a quien fuere Entonces dice ¿Qué diría Jesús Jesús en esta circunstancia? Lo cual Bien Estamos todavía Dentro de un cierto ámbito De la De la vigencia Del líder carismático Pero cuando mueren Los hijos Los nietos Siempre entre comillas Hijos y nietos Ya tienen el problema De que si Necesitan de alguna manera Rutinizar el carisma ¿No? Y entonces Al rutinizar el carisma Por ejemplo Uno En nombre de Pedro Uno En nombre de Pablo Uno En nombre de Juan Va a ponerlo por escrito Porque es la única manera De que eso De alguna manera Quede Lo mismo pasa Si querés Con cualquier cosa Vos tenés una experiencia Cualquiera de nosotros Una experiencia Más o menos significativa Fuerte Negativa Positiva Lo que sea Ya ponerlas en palabras Es un desafío Porque es una experiencia honda ¿No? Ahí es donde ustedes Los que les gusta la literatura Inventaron la La metáfora Con lo cual Zafaron por muchos lados Por cosas positivas ¿No? Es importantísimo eso Pero igual Siempre Uno se queda con la sensación De que la palabra Nunca expresa Totalmente la experiencia ¿No? Claro Mucho más todavía Entonces Si uno empieza A intentar concretarla Ya no el que la vivió Sino uno que la leyó Y acá entonces viene el tema Por ejemplo Cualquier idea Teórica Revolucionaria Concreta Económica Para Javierito Para que no se ponga nervioso O igual Cualquier idea Al concretarla Necesita Saber Que nunca Hay Una correlación Perfecta Entre la idea Y la concreción Y por eso Puede haber otros Que digan Este lo está haciendo mal Y entonces aparece La ortodoxia Y la herejía Y todas esas cosas Por el estilo Entonces me parece Que ahí es una cosa Muy interesante Cuando se hablaba De la Acá me meto En un tema teológico Raro Sandra Disculpame Te prometo Que trataré De ser bueno En el famoso tema De la Santísima Trinidad Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Para que se ubiquen Que entre paréntesis Teólogos de la liberación Como Leonardo Vos Dicen que son La cosa más revolucionaria De todas En la iglesia El tema es sobre todo Porque el monoteísmo Muy rígido Muy estricto Muy inamovible Termina siendo imperialista Ajá ¿No? Pero bueno Más allá de eso La idea Perdón Perdón Pero es muy fuerte Lo que dijiste Explícame Tirame dos líneas De por qué Porque no hacen Porque no hay ninguna movilidad Esto es así Y va para acá Es una unidad Uniforme Y sin ningún tipo De flexibilidad Ah Entonces no Claro No es diverso No es Claro La trinidad Tenés una diversidad El padre es distinto Del hijo El hijo distinto Del espíritu Lo que sea Pero entonces San Ireneo va a decir Que el hijo y el espíritu Son las dos manos del padre ¿No? Y entonces El hijo Encarnado El espíritu Espíritu Y entonces Uno que es espíritu El otro que es materia Van juntos Y entonces A mí me parece Que se aplica perfecto Eso de Una mano lava la otra Y las dos se lavan la cara ¿No? Y entonces Ahí está Me parece El desafío De Este Constantemente Que el espíritu Nos desafíe A confrontar Si la materia La estamos haciendo bien Pero la materia Empieza a mostrar Que lo del espíritu Es concreto Es realizable Es encarnable ¿No? Entonces me parece Que ahí está Ese desafío Siempre De por ejemplo Lo que vamos Practicando Tiene que estar Siempre desafiado Por la teoría Para usar las palabras De Trotsky Revolución permanente Para usar palabras cristianas Conversión permanente Estar continuamente Dejando que La idea Nos desafíe Para corregir La praxis Pero la praxis Nos ayuda A mostrar La encarnación Concreta Y que la idea No quede En castillos En el aire ¿No? Claro Claro No Lo que pasa Es que cuando Muchas veces Se habla de la doctrina Últimamente Estamos escuchando Algún personaje Que repite Todos los días ¿No? La doctrina Ya tenemos Las soluciones La doctrina La doctrina La doctrina Es muy importante Pero a la doctrina Hay que agregarle Las circunstancias Pero es que Sin las circunstancias La doctrina No existe Claro Pero a ver Si querés Para usar Mismas palabras Por aquello De que la única verdad Es la realidad Claro ¿No? A ver Los teólogos De la liberación Como John Sobrino El Salvador Dicen que hay que ser Honrados con lo real La realidad Te muestra En qué medida Podés encarnar Y voy a usar Un ejemplo Típico Fácil de entender Con un poquito De ironía Porque a veces Se me escapa Una ironía Sandra Disculpame A veces ¿Qué es esto? Digamos Yo creo que Jesús Es el hijo de Dios Es lo más Ahora Jesús es Un varón Judío Libre Del siglo I Por lo tanto Cualquier mujer No judía Esclavo O del siglo II III X, XXI Ya le falta algo Es limitado O precisamente Darnos cuenta Que esa encarnación Limita Porque toda encarnación Limita Pero en la medida En que nos demos cuenta De que eso Simplemente Es una concreción De la idea Pero que la idea Va mucho más allá De ese límite Si no tendría que decir Que las mujeres Por ejemplo Y no No son Varones como Jesús Mal ahí No A ver Tenemos que estudiar Carpintería Y yo Mi paciencia Con la madera Es nula La tiro al fuego Para eso está la madera La tiro al fuego Y hace un asado Entonces me parece Que ahí está La cuestión interesante De tal desafío Porque si no caemos O en el fundamentalismo Donde uno Pretende tener El peronómetro O el cristianómetro O algo por el estilo Y no darnos cuenta De que Usando palabras De Angelelli Hay que tener Un oído en el evangelio Y otro oído en el pueblo Sin un oído en el evangelio Y un oído en el pueblo Una de las dos Estamos medio sordos Está bueno Te quería preguntar Porque una vez lo dijiste Me encantó Y después cuando Te quiero citar No me acuerdo Cuál era la fuente ¿Quién fue el que dijo El que tiene hambre Siempre tiene razón? No me acuerdo Yo me acuerdo Creo que lo dije alguna vez Pero no me acuerdo Si te doy tarea Era de alguno de los No sé si Me parece que Yo recuerdo Yo recuerdo Que lo dijo Eduardo era Serna Muy bien Ese es un amigo Ese es un amigo Aprenda No, no, pero es verdad Que lo dijiste vos Lo que pasa es que Bueno, él citaba a alguien Estaba diciendo Hay una frase De Pedro Casaldáliga Que dice Todo es relativo Solo quedan Dios y el hambre Algo de eso Casaldáguila Puede ser Es una frase impresionante Bueno, Eduardo Nos vemos el martes que viene Nos vemos Nos escuchamos Todos Jorge también Te va a escuchar Te va a ver No me digas Pero Jorge va a estar Tres semanas seguidas Jorge Sí Es malo No le toca Ni Venezuela Ni Chile Ni Rusia Ni nada de eso Esta semana Bueno, muy bien Esta semana Tiene acá Bueno En noviembre Un viajecito Ya te adelanto Sandra No, dijiste que no ibas Dijiste que no ibas No, no, no Que muy lejos No Un viajecito Con los curas En opción por los pobres Septiembre A septiembre Bueno, eso está permitido Con los curas todo Con los curas todo Muy bien Sandra Santa Sandra ruso Sandra de América Bueno, gracias Eduardo Hasta el martes Un fuerte abrazo Hasta el martes Un abrazo a todos y a todas Abrazo Nosotros un poquito de música Chau 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 Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Chau 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 Ahí estamos, me parece, Sandra Russo, ¿eh? Sí, ¿qué era lo que escuchábamos? Estamos escuchando al chileno Osvaldo Rodríguez Interpretando su tema Valparaíso Dedicado al lugar donde nació este tema Es de 1972 y está en el álbum Tiempo de Vivir Bueno, muy lindo tema Bueno, vamos a una nota que tiene que ver un poco con la columna de Jorge Tiene que ver con el tema, uno de los grandes temas de esta semana Que es la carnicería que están haciendo con el Estado Este modus operandi que tienen de echar gente Ya ni siquiera, ya ni se habla de auditoría Ya ni se habla de ñoquis Ya está tan demonizado el Estado Que cada tres meses nos encontramos con que hay miles de despidos Pero cada vez afectan más el know-how El cómo hacer las cosas dentro del Estado Así lo están destruyendo Estamos en comunicación Ustedes saben que entre los despidos de esta tanda, digamos Entró el INTI Que, bueno, sus trabajadores despedidos ayer salieron a protestar Como es lógico Y les contestaron con gases Yo vi una escena Gases a los ojos directamente Con esa manía que tienen de dañar, dañar, dañar y dañar Estamos en comunicación con Claudia Bufi Que es secretaria adjunta de AT en el INTI Que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Y la saludamos Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra Buenas noches Para mí también un gusto Qué mal momento, la verdad, para conocernos ¿Cómo vivieron ayer? ¿Cuántos despedidos son en principio? Bueno, nosotros nos encontrábamos Bueno, de frente a un conflicto, un plan de lucha Porque el día 30 se vencieron 282 contratos Eran bajo la modalidad de monotributo Nosotros desde hace un año veníamos en conflicto por esta situación Eran 700, quedaron alrededor de 300 Muchos se fueron porque mi ley adoptó la política de hambrearlos Les congeló el sueldo, así que eran profesionales En algunos casos técnicos y auxiliares Cobrando 270 mil pesos por mes, así que muchos lógicamente fueron renunciando Pero bueno, concretamente el día viernes terminaba, finalizó el contrato de 282 Así que el lunes estábamos en paro por 48 horas Y el lunes los esperábamos, digamos, para garantizar su ingreso Y para que se mantengan dentro de la institución de la que lo quieren afuera Y bueno, nos encontrábamos con la imposibilidad de hacer la asamblea Por este feroz ataque represivo que sufrimos Que incluso arriba de la vereda nos empujaron Nos metieron de prepo dentro del instituto Tuvimos que cerrar la puerta porque se nos venían encima Se ahogaban, claro Nos ahogaban y bueno, y nos detuvieron a dos compañeros En una maniobra, en una emboscada que hicieron Se llevaron a dos compañeros detenidos Así que nos cambiaron totalmente el eje de... ¿Ya están liberados? Ya están liberados, sí Ayer a las 7 y media de la tarde En la comisaría 12, ahí en Barracas Los vimos salir en libertad Lo cual nos dio mucha tranquilidad Pero la verdad es que nos corrió el eje del conflicto, del diálogo Porque lo paradójico es que ellos hablan de un recorte Y gastan cientos de millones de represión Claro, totalmente, totalmente Ahora, concretamente, más allá de los despidos en sí mismos Que ya son algo muy grave Porque, bueno, es masivo Y sabemos que es cíclico que se repite cada tres meses Con estos despidos, ¿qué funciones quedan? Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con gente del hospital Posadas Y nos contaban, de acuerdo a los casos Digamos, a las áreas en las que fueron los despidos Que, digamos, qué tareas no se van a poder seguir haciendo En el INTI, ¿en qué sectores afectan estos despidos? ¿Qué gente han elegido para echar? La verdad es que en todos es algo transversal Porque por goteo todos los sectores se han ido nutriendo De compañeros que estaban bajo esta modalidad fraudulenta de contratación Así que, pero laboratorios, convenios que se caen Porque realmente los que lo llevan adelante son estos compañeros Por ejemplo, en los laboratorios de caucho El INTI tiene funciones para todas las Para que la gente entienda, los que nos están escuchando ¿Cuál es, qué papel cumple concretamente el INTI en esta sociedad? El INTI tiene, digamos, tres aspectos que son fundamentales Por un lado, la metrología legal Ahí, digamos, es como la función que se ve más concreto Es el que resguarda el metro patrón O sea, que garantiza que un metro es un metro para la industria Esto es de crucial importancia para las exportaciones A la vez también nosotros hacemos análisis de control de calidad De acuerdo a estándares que son establecidos Mediante normas IRA De un montón de productos Por ejemplo, en mi centro es el de construcciones Nosotros hacemos ensayos sobre los materiales que son para la construcción Que, digamos, tienen que cumplir determinadas normas Bueno, esas son normas IRA Y nosotros hacemos los ensayos para que cumple Por ejemplo, las soldaduras de los rieles de los trenes Las probamos nosotros Entonces, son, digamos, cosas de vital importancia Que por ahí están un poco ocultas Pero por ejemplo, en todos los surtidores de nafta del país Está el sello del INTI Es un inspector del INTI Que periódicamente va a controlar Que efectivamente sea un litro de nafta Lo que se expende, digamos Y el otro aspecto fundamental del INTI Es el desarrollo y la innovación Se hacen asistencias técnicas Donde se evalúa A veces una empresa viene con un problema en su línea de producción El INTI le hace una asistencia técnica Y colabora con la empresa Incluso con el acceso a la tecnología Y a conocer tecnologías que hay en el mundo La verdad es que hace un aporte muy integral A lo que es la industria nacional Pero bueno No, yo te pregunto para tener una idea Porque todos sabemos que el topo está destruyendo al Estado por dentro Y con cada ola de despidos Lo que vemos es cuáles son los resortes del Estado Que dejan de funcionar Lo que estás diciendo Sí, Jorge No, no, una pregunta ¿Qué tal? Te saluda Jorge Elvon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hay un elemento clave, me parece Que el INTI tiene que ver con el desarrollo industrial Que es justamente lo que este gobierno quiere destruir Tratando de primarizar la economía Y privilegiando el extractivismo Y destruyendo al sistema industrial Que es el que además da trabajo Y trabajo a obreros Y lo que no quiere este gobierno Indudablemente es la productividad Y el desarrollo de la clase obrera No sé, es una opinión ¿Qué te parece? Sí, sí, nosotros pensamos lo mismo Digamos, en el encuadre que ellos le dan a la economía Y a la producción El INTI no tiene razón de ser Porque somos todo lo contrario A lo que ellos pregonan Es agregar valor Digamos, es controlar En muchos casos al privado Porque efectivamente Muchas empresas no cumplen Con los estándares de calidad Efectivamente hay productos Que no tienen que ser vendidos en Argentina Que no se producen de acuerdo A los estándares mínimos Que nuestro país acepta Entonces pilas, plásticos Hay productos que el INTI rebota Digamos Claro Ahora, yo veo que Por lo que estás contando Por otras cosas que están sucediendo Yo veo que va aumentando Drásticamente nuestra inseguridad En todos los niveles Porque no es solo se desregula la economía Se eliminan todos los controles De todo tipo Con lo cual No vamos a saber Que estamos comiendo No vamos a saber Si nos cargan medio litro de nafta O un litro No vamos a saber Un montón de cosas Que son garantías Esos controles Como la MAT Como el INTI Son necesarios Para una sociedad organizada Y para evitar riesgos Para saber que hay alguien Que está controlando Lo que comemos Lo que consumimos Es increíble Es la ley de la selva realmente Sí, es absolutamente así Digamos Como lo están diciendo Y uno no quiere Digamos Incurrir en golpes bajos Ni demás Pero es que realmente Es así Por ejemplo El plástico Cuando se degrada Va al líquido Que lo contiene Entonces Si dejamos ingresar Materiales Que no No son los correctos Eso es Contamina Y enferma Nuestro Nuestro pueblo Por eso El INTI Tiene un rol Muy importante Y a la vez A veces difícil de ver Como bien decís El Senado Y demás O sea Echa un retiro Un retiro del rol Del Estado Como Y además Digamos Dando por ahí cuenta Este Relato De De la libre competencia Y digamos La libertad Que en realidad Lo que es Es exactamente eso Es un poco La ley de la selva Porque uno Cuando compra algo Muchas veces Lo hace Con un sentido Económico Y no No puede ver Todas estas Otras aristas Digamos Si no es el Estado El que lo controla No hay manera Entonces Quizás Si efectivamente Ingrese un producto Que sea un poco Más barato Pero quizás sea Realmente tenga un lado B Que haya que considerar Como una mala calidad Como Son Son muchos aspectos Que Pero va Va en concordancia Con este discurso De la libertad Y de De asumir Uno mismo Su propio riego Pero Hay un lado B que no se dice Que es La protección Que genera el Estado A través de estos organismos Como es el AMAD Por supuesto Por supuesto Y para no hablar De todo lo que El INTI hace En el mundo rural No También Este Que tampoco lo vemos Tampoco estamos enterados Pero bueno Tiene el sentido De la primarización De no querer que haya Ni agricultura familiar Ni nada ¿Tienen algo pensado Para hacer O O Les parece inevitable Todo lo que está sucediendo? No Nosotros Tenemos una organización Gremial Muy fuerte Nosotros somos La Junta Interna De ATE La verdad es que Vamos a A presentar la batalla La verdad es que Hasta hoy Nosotros no habíamos tenido Ninguna desvinculación Hasta ayer Incluso Las amenazas Que hubieron El 31 de diciembre Nosotros vamos a continuar Entendemos El rol Importantísimo Que tiene el INTI En el desarrollo industrial Estamos comprometidos Con una idea De países Industrializados Federal Además Porque este es otro aspecto Que nos están atacando Que son las unidades de extensión Que son por ejemplo En Chilecito En Belvil Pequeñas Pequeñas Oficinas Del INTI Que funcionan Para esas economías Regionales Y además Enlaza Esos sectores Con Las prestaciones Que tenemos Acá en el PTM En el borde De la capital federal Y entonces Estamos en todo el país Atacan la idea De un país federal Vuelven Vuelven todo atrás Y por eso Nosotros tenemos Una vocación Muy fuerte Por defender A estos compañeros Puntualmente Que Bueno Por su condición De monotributistas Muchas veces No se ven a sí mismos Como trabajadores De pleno derecho Como somos nosotros Que están bajo convenio Que tenemos nuestro convenio propio Que es muy bueno Este Y ellos mismos No se Autoperciben Digamos De trabajadores Con pleno derecho Así que Los que sí Tenemos una mejor condición De estabilidad Como somos los compañeros De planta permanente Y los de ley De contrato de trabajo Queremos abrazarlos ¿Viste? Porque además Nosotros sabemos Que este es el primer golpe Pero que vienen Por un INTI Con una reducción Del 30% Eso fue lo que nos expresaron Y eso es lo que nosotros No queremos Que suceda Porque sabemos Lo difícil que es Después reconstruir Cuando destruyen Eso Ellos también lo saben Entonces Se carga más De 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 perversión Lo que están haciendo Claudia Bueno Un abrazo grande A vos Y a todos los trabajadores Del INTI Y a disposición Muchas gracias Gracias por Cubrir nuestro conflicto Y si es posible Nos gustaría Dejarles nuestras redes Después Las maneras Para que nos sigan Ahí subimos Información fiel Tanto de conflicto Como de Así que Nada Agradecemos mucho La ¿Qué redes son? En Instagram Ahí ahora Si es posible Lo mando escrito Porque es J-I Guión bajo A-T-INTI Bueno Me mando escrito Y yo cuando De los mensajes Paso la dirección Un abrazo Claudia Hasta luego Chau chau Hasta luego Una tarde a nosotros En AM530 Pasan muchas cosas Y todo lo que pasa Está en la red Somos Radio AM530 En Youtube Enterate de lo que pasa AM530 Somos redes Somos radio No ¡Para tarde a nosotros Tocque estamos Dejarles nuestras redes Y tú No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Acompáñame el limón. Un programa antioxidante. Guau, 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 guau. Bueno, seguimos. Seguimos en Jugo de Limón. Los saludamos a Lucas Maida. Hola, Lucas. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Ahí. ¿Cómo están nuestros oyentes? Jorge. Bien, supongo que bien. Ahora en los mensajes me voy a enterar. Recién terminamos, Lucas, una nota con Claudia Bufi, que es delegada de ATE en el INTI. Y sabemos que vos también sos uno de los despedidos del fin de semana. Queríamos preguntarte qué pasó. Vos sos despedido de lo que ahora es capital humano, ¿no es cierto? Así es. Lo que era desarrollo social, actual capital humano, decapitar humanos, como decimos. Decapitar humano, qué bueno, qué bueno. Los compañeros y las compañeras, porque es lo que realmente estamos viviendo. Nos van decapitando, nos van dejando sin empleo. Me tocó ser, como vos decís, Sandra, de esta tercera camada, porque empezaron las camadas en diciembre, hubo otra en marzo, y ahora se repite esta de junio, donde les cuento a nuestros oyentes, son más de 1.800 despidos en lo que es desarrollo social de la nación, y en el área específicamente en la que yo trabajaba, ocurrieron 370 despidos. Para los que están escuchando, es el área que venía trabajando desde hace muchísimos años con el programa, lo que fue Argentina Trabaja, lo que después actualmente es Potenciar Trabajo, que tiene que ver con el territorio, ¿no es cierto?, con las cooperativas de trabajo. Nosotros cumplíamos tareas en territorio, desmantelaron toda esa línea de trabajo. Vale decir que ahora las personas que son titulares de esos programas sociales no tienen a quién acudir, ya no hay más compañeros y compañeras que puedan atender las diferentes demandas que traen estos programas, las consultas. Siempre lo hemos hecho poniendo la oreja y el cuerpo en acción para que haya un estado dinámico, territorio, que pueda garantizar derechos. Y eso es lo que vinieron a barrer en esta última ola de despidos, donde, repito, en esta área que estaba a cargo la funcionaria Laura Bustamante, digo su nombre para que podamos putear con nombre y apellido a la persona que raja a trabajadores, a trabajadoras, a madres, a padres de familia, que no son ñoquis, que no son casta, que no son vagos, que no cobran sueldos multimillonarios, por el contrario, son laburantes de hace más de 10, en algunos casos hasta 20 años, que venían ejerciendo su función y que de buenas a primeras, te comento Sandra, le comento a nuestros oyentes, es con un mail cuasi genérico que se envía así de forma instantánea. Ni siquiera tiene nombre del trabajador, no hay un argumento, nada más que es, como dijo, ser desquiciado que es el presidente de la Argentina, que es un topo que viene a destruir el Estado. Bueno, Sandra Petovelo de eso sabe, por eso la pusieron ahí y por eso hace el desastre que hace, con los alimentos, con los medicamentos para enfermos oncológicos, y como en nuestro caso, trabajadores del territorio, que de buenas a primeras el viernes a las 18 horas, nos enterábamos que nos quedábamos sin laburo después de estar casi dos décadas trabajando allí, así que agradezco estos minutitos antes de la columna para enviar también un fuerte abrazo a compañeros y compañeras que están ahí luchando, estamos todos muy activados esta semana, estuvimos con actividades, andamos viralizando también las acciones que tuvimos, y me parece importante... Yo quiero recordar, Lucas, quiero recordar que mientras Petovelo sigue esta carnicería de Capital Humano, me encantó como le pusieron, todavía no se ha esclarecido el tema de los sobresueldos de la caja chica de Capital Humano, o sea, eso es un delito grande, es un delito importante, a través de una ONG presidida por un radical, por Andrés De Lich, a través de esa ONG se hacían nombramientos de gente que no trabajaba, eso sí, ni siquiera llegan a ñoqui, son prestamistas de facturas, todos ragvirs, y bueno, ese escándalo fue tapado por el caso Lohan. Es terrible, se van fumando, se quedan a veces tapadas, hay tantos frentes y tantas malas noticias que se van tapando entre sí, pero como vos decís, eso no se esclarece, es todo sospechoso, corrupto, como vos decís, esta ONG, justo son las áreas que están cercanas a lo que era nuestro trabajo, estos funcionarios que se denunciaron, estos funcionarios que están metidos en estos fondos, bueno, que son malversos, fondos que sabemos que tienen cargados de corrupción, cargados de todo ese rol que le quieren dar al Estado, que lejos de lo que ellos hacen con el Estado es lo que queremos hacer nosotros, entendemos que tiene que haber un Estado fuerte, que garantice derechos, que acompañe a la ciudadanía, que regule para arriba, bueno, todo lo contrario viene a ser esta gente, Sandra. Bueno, nuestra solidaridad con vos, por supuesto, con todos los compañeros. Gracias, gracias por darme estos minutitos. Y ahora la columna. Ahí vamos con todo a seguir luchando, porque si hay algo que sabemos es de lucha, y qué mejor que seguir conociendo a nuestro pueblo, a nuestros barrios. En esta ocasión, les cuento, Sandra, les cuento a nuestros oyentes, vamos a estar charlando con alguien que ya está conectado, así que lo quiero saludar porque estaba escuchando acá, que es Mariano Vascans, él es del proyecto consultorio barrial de arquitectura, él representa este proyecto, y nos hemos puesto en contacto para conocer acerca de la construcción de hábitat a través de la acción participativa. Qué tema, el tema de la vivienda, qué necesidad, qué es que está en nuestros barrios, cómo cuesta también, obviamente, y qué lejano queda cada vez el sueño de la casa propia. Así que te doy la bienvenida, Mariano, para que nos cuentes acerca del trabajo que desarrollan. Muy buenas noches, Mariano. Hola, buenas noches, Lucas, Sandra, Jorge. Hola, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, antes que nada. Dale, no hay ningún problema. Me solidarizo también con vos, Lucas, y con los compañeros de ahí, del ex Ministerio de Desarrollo Social, que supe trabajar algún tiempo ahí, así que, nada, un saludo grande y a seguir luchando, como vos decías. Bueno, esto de los consultorios de la red de arquitectura es algo que venimos desarrollando hace unos cuantos años, específicamente esta experiencia. Empezó en el año 99, en el distrito de San Martín, y tiene un poco que ver con esta historia que comentaba, porque surgió a partir de los primeros programas sociales, en ese caso era el programa Barrios Bonaerense, que en el año 99, cuando ya la crisis se venía, en la provincia de Buenos Aires, empezó con un programa que fue uno de los primeros, que fueron programas de empleo en Argentina. Bueno, y de ahí se nos presentó la oportunidad de trabajar en los territorios con los vecinos, y aportar esta cuestión del conocimiento técnico que traíamos algunos desde la universidad, vinculándolo a las prácticas que se hacían en el territorio, en función de un poco organizar estas cuadrillas de trabajo que el programa Barrios Bonaerense proponía, como para mejorar las viviendas. Esto es una historia bastante larga, los que somos arquitectos la conocemos, desde los años 50, 60, hay toda una corriente de arquitectos que se han dedicado a trabajar vinculados a lo popular, bueno, de ahí venimos nosotros, de ahí surgió esta idea del consultorio de Barrial, tomando algunas referencias bastante reconocidas, como por ahí Livingston, bueno, algunos históricos de esta situación. Bien. Mariano, contanos... Y bueno, básicamente, porque lo que... No, no, era solamente para que nos sitúes, si tienen una articulación, ¿verdad?, con la Universidad de Moreno, puede ser? Sí, nosotros inicialmente, bueno, egresados, la mayoría de los que empezamos, egresados de la Universidad de Buenos Aires, y fuimos desarrollando este proyecto, pero en el año 2015, la Universidad Nacional de Moreno, creada en el año 2010, inaugura la carrera de arquitectura, y tuvimos la suerte de ser parte de ese grupo inicial que armó la carrera, y desde ese momento trabajamos vinculados a la Universidad de Moreno, donde lo que hacemos también con este proyecto son prácticas de los estudiantes, y bueno, prácticas profesionales también antes de recibirse los estudiantes, y se da este vínculo virtuoso entre el saber comunitario y el saber técnico. Así es, Mariano. Contanos, además, están en el barrio Nueva Esperanza, en Ferrari Merlo, ¿verdad? Eso siempre lo decimos al principio, lo decimos ahora, ustedes están trabajando en el barrio Esperanza, Nueva Esperanza, en Ferrari, ahí Merlo adentro. ¿Cómo viene siendo esa experiencia? ¿Con qué tarea están desarrollando este consultorio? Bueno, ahí empezamos hace unos añitos, ya 2018, 2019, empezamos ayudando a unos compañeros que estaban desarrollando un berendero en un barrio totalmente nuevo, es un barrio que existe en el año 2015, cuando llegamos en el 18, ya había un montón de cosas, pero faltaban un montón de otras, y bueno, la pandemia en el medio, fuimos apuntalando el proceso de organización del barrio, a partir del asesoramiento técnico, y en el año 2022, hace un par de años, saliendo de la pandemia, tuvimos la posibilidad de trabajar con un proyecto de la SISU, la Secretaría de Integración Socioeurbana, que nos permitió avanzar en la construcción de un centro comunitario, que estamos ahí prestos a inaugurarlo, estamos ahí cerrando los últimos ajustes, y construir unos 600 metros de veredas, que permiten que de una punta a otra del barrio, por lo menos esa calle se pueda transitar, teníamos en carpeta la segunda etapa del proyecto, era el resto de las veredas, pero bueno, eso por el momento, dada la situación que todos conocemos, está medio dormido ese tema, pero bueno, sí, ese tipo de tareas, y después lo que hacemos es, concretamente en el consultorio, asesorar a vecinos que se acercan, a preguntarnos de todo tipo de inquietudes, ya sea técnicas, a veces son técnicas, a veces tienen que ver con cómo organizar la vivienda, bueno, distintas situaciones, y en eso estábamos sábado por medio, con estudiantes, con docentes de la carrera de arquitectura de Moreno, atendiendo en este lugar, que pudimos construir ahora. ¿Querés repetir el horario y la calle, la dirección donde los encuentran los sábados, así quizás los vecinos, vecinas, que nos estén escuchando? Las Frecias al 2.900, para los que son de la zona, es cerca, en la esquina de Las Frecias y Ferrari, que es la calle principal, es un barrio no muy conocido, por el tema de que son barrios muy nuevos, al fondo de la estación Ferrari, sale la calle Ferrari y termina ahí, y nosotros estamos sábado por medio, yendo por la mañana, y bueno, nos quedamos hasta las 3, 4, depende del día, la tarea, nos quedamos más, nos quedamos menos, sábado por medio, en principio estamos, y después, bueno, si hay que complementar algún otro día, se va también, a veces cuando ya estamos trabajando, específicamente con alguna familia, por ahí en la semana, hay que hacer algún recorrido, alguna vuelta, vamos especialmente, bueno, se trabaja más puntualmente, pero sábado por medio, este sábado que viene, no, el otro sería que estamos yendo, sábado 13. Bueno, Mariano, nosotros desde acá, invitamos a que puedan sumarse, conocer a los vecinos, las vecinas de esa zona, allegados, que puedan conocer este consultorio, que intenta poder asistir, dar una mano, en la construcción de hábitat, en nuestros barrios populares, repetimos, egresados de la universidad pública, Sandra, Jorge, todas personas consustanciadas, con su pueblo, con el conocimiento adquirido, tratar de devolverlo, organizarse, pienso en la comunidad organizada, pienso en que nadie se hace solo, nadie se hace sola, el sueño de la casa, no se va a construir solo, seguramente ustedes, compañeros, de consultorio barrial, de arquitectura, van a ser un eslabón fundamental, ahora, y sobre todo, para la Argentina, que se venga, cuando se puedan recuperar, líneas de trabajo fuertes, desde el Estado, que seguro, lo necesitamos, para poder articular esto, me imagino, Mariano, que en otros momentos, han podido trabajar, mejor, lo que es la articulación, a través del Estado, y ahí, bueno, sí, totalmente, a ver, nosotros hemos trabajado, con programas federales, de vivienda, en la época del Ministerio, de Planificación Federal, que son otras zonas, que estábamos antes, en Urlingam, en ese momento, hemos trabajado, mejorando con ventillos, en la boca, con la Secretaría de Hábitda, de la Nación, con la gente, con Rubén Pascolín, y bueno, y otros compañeros, hemos trabajado, en la Argentina Trabaja, que vos mencionabas, arreglando, la ESMA, con cooperativas también, poniendo al equipo técnico, para eso, bueno, hemos recorrido todo, pero como vos decís, sin el Estado, esto es muy difícil, casi imposible, diría. Casi imposible. Y es fundamental. Mariano, te agradecemos, estos minutitos, acá, en la columna de territorios, en Jugo de Limón, junto con Sandra, junto con Jorge, dando a conocer, el consultorio, barrial de arquitectura, me encantó, la palabra consultorio, ahí adelante, para que todos, que tengan una duda, vayan, golpeen la puerta, que va a estar Mariano, y sus compañeros y compañeras, seguramente con las herramientas, en la mano, tratando de ayudar. Le mandamos, un fuerte abrazo, Mariano. Bueno, un abrazo, Lucas, y a todos ahí. Un abrazo para vos, un abrazo, un abrazo, Lucas, le despedimos hasta mañana. Me despido, hasta mañana, mañana seguimos con más territorio. Muy buena noche, compañera, hasta luego. Hasta mañana, Lucas, un beso grande, un abrazo grande, y nosotros, Tanda, ahora. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11-3200-0530. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like, y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Sobre AM530. Música Seguí a la radio de las madres por Youtube Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre Música 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 Seguí a la radio de las madres por Youtube Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre Música 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 Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre Suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre 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 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahora sí, Sandra Russo. Le cuento que estábamos escuchando a Natalia Lafourcade, esta extraordinaria cantante, intérprete y cantador, y también autora mexicana, interpretando su tema Te Sigo, que canta junto con el grupo Los Macorinos en el año 2018. Mirá cómo te fuiste de cuadro. Mirá cómo te fuiste de cuadro. Cómo me voy de cuadro, cómo me voy de cuadro, Russo, cómo me voy. Ahora se va del todo, no se va de cuadro, se va del todo. Bueno, nos vemos mañana, Jorge. Chau, chau. Mañana. Y nosotros seguimos con una nota que tenemos ahora. En relación, lo podemos asociar con una noticia del día. Tiene que ver, nosotros les comentamos, en relación a los alimentos, que tienen una fijación realmente. Yo no sé si es porque no soportan ver alimentarse a un niño, o porque quieren que nos familiaricemos con la miserabilidad humana, o ni siquiera humana. Pero bueno, lo último que les contamos fue que decapitar humanos, como les llaman los trabajadores despedidos al Ministerio de Petovelo, llegó a apelar a casación para no obedecer al juez Casanelo y para no repartir los alimentos antes de que se venzan. Bueno, hoy la Cámara les dijo que no, que los tienen que repartir. O sea, ya no hay instancias para que se puedan negar. Ahora, uno se queda pensando entre el caso LOAN, entre esto que no les reparten los alimentos a los pibes. Bueno, la precariedad han desmantelado políticas para la niñez y la adolescencia, todas las que pudieron. Y bueno, estamos en diálogo con, en este momento, con la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien saludamos. Hola Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Escuchan bien? Bien, bien. Sí, te escuchamos perfecto Marisa. Bueno, estábamos comentando esto, ¿no? Esta política anti-niñez y anti-adolescentes que vemos aplicar, porque esto de los alimentos ya llega a un grado más que neurótico por parte del gobierno. No, nos parece que no soportaran distribuirlos. Sí, y además que no tiene mucha explicación, porque los alimentos están, nosotros los vimos, nosotros iniciamos una acción, que era una acción muy sencilla, que se llama prohibición de innovar, que le decíamos al anterior secretario de niñez, Pablo de la Torre, mirá, si vas a cambiar, o mire, si va a cambiar de modalidad, nos parece ni bien ni mal, porque no conocemos la nueva modalidad, pero entre que usted cambia la modalidad, la gente tiene que seguir comiendo, por lo cual, entregue los alimentos hasta que pruebe su modalidad nueva, y después opinaremos sobre esa modalidad. Bueno, los alimentos están, porque nos mandaron fotos del Ministerio y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde están los alimentos, y decidieron repartir a través del CONIN, cuando en realidad no querían tercerizar, tercerizaron, porque CONIN no es parte del gobierno nacional, se termina tercerizando con otro, pero se terceriza al fin, pero y solo leche, por lo cual hoy vemos, por ejemplo, que hay gente, hay mamás, o mujeres, o hombres, o familias, que cambian un kilo de leche en polvo por harina y fideos, por ejemplo, o arroz y fideos, que es lo que uno necesita para hacer el guiso, ¿no? Bueno, también aparecieron muchos productos de los que se les dieron a CONIN anunciados para la venta en las redes sociales. Sí, hay varios, CONIN salió a desmentir que son las leches que reparte CONIN, pero más allá de eso, hay uno solo, por lo menos uno solo que nosotros hayamos encontrado, desde la defensoría, que vende 43 kilos, que se lo vamos a iniciar una investigación a esa persona, pero los demás es triste, porque volvimos como al trueque, ¿no? cambio o vendo 3 kilos de leche en polvo por 3 kilos o de fideo guisero o de arroz, y eso es porque no se reparten los alimentos secos que requieren nuestros comedores que están en el territorio, y que yo creo que parte de lo que sucede es que no se conoce bien el territorio, ¿no? y cómo funcionan los comedores y los merenderos en el territorio. Pero para saber cómo funciona eso ya tuvieron 6 meses, no lo quieren saber, no lo quieren ver, no lo quieren solucionar. Porque si no, no se explica, es algo insólito en el mundo que un gobierno tenga almacenados, no sé cuántas toneladas eran de alimentos, 50 creo, o 5 mil, no me acuerdo, era un número que parecía demasiado grande, pero era así de grande. Tanta cantidad de alimentos y que prefieran que se venza antes que lo consuman los necesitados, esto es una... parece maldad directamente. Por eso digo que no hay explicación racional, digamos, ¿no? Salvo estas que vos decís, y además, desde el punto de vista incluso de la propia lógica, teóricamente, comillas, del propio ministerio, es un gasto, porque eso es plata que se pierde, porque eso ya se pagó, digamos, es un alimento que ya está pagado, que ya está, que no puedes hacer otra cosa con esos alimentos. Sí, pero parece como que no quisieran que vuelvan a la mala costumbre de comer. Ninguna, ninguna situación por la cual vos no debas repartirlos. Hay una idea, me parece a mí, en el fondo, que es decir, bueno, todos los intermediarios son malvados y se quedan con todos los alimentos, o se utilizan políticamente. Mira, yo tuve oportunidad de hablarlo con el equipo anterior, ahora lo hablé con el nuevo equipo, que tiene, por suerte, aparentemente otra mirada. No, nunca me reuní con Petovelo, perdón, sino sí, 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 con el responsable de Niñez, y con la que está ahora en la Secretaría de Niñez de Adolescencia y Familia, y les dije esto, ¿no? Les dije, bueno, necesitan, ustedes, si van, si ustedes tienen la intención, que no está mal, de que cada familia puede elegir lo que come y está bien, ¿no? Que no haya intermediarios. Ahora, si es un tema político, y uno conoce quiénes son los intermediarios, ¿no? Ahora, las personas que van a los comedores, las mamás, las abuelas, los propios pibes, que van con el táper a buscar su ración para llevársela a su casa para compartir con su familia, la mayoría de esas personas no votan a esos intermediarios, así que tampoco le veo una razón política. Vos podés decir, bueno, se usa políticamente en territorio para... No, porque la verdad que los votos están a las vistas, están a las claras que no votaron a esas personas o a esos intermediarios. Entonces, realmente no hay explicación. Ahora, efectivamente, yo te voy a decir lo que a mí más me preocupa. Tema de alimentos, tenemos la causa, ahora está en la Cámara, estamos esperando. También es otro capítulo el de la justicia, ¿no? Porque en alguna causa tocó Casanelo, alguna medida tomó. A mí me tocó Furnari y se declaró incompetente, fue, volvió, bueno. Pero también hay que hablar del capítulo de la justicia, ¿no? Totalmente, sí. En los contenidos administrativos de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, a ver, los chicos tienen que comer hoy, y además hay fallos de la Corte Interamericana, del Comité, el plazo razonable cuando hay niños pequeños en el medio. Dice la propia Corte y el propio Comité, los plazos deben ser excepcionalmente breves. Vos tenés que apurarte para repartir la comida entre los más chiquitos. Pero además de eso, me parece que hay otro problema también, que yo lo dije en la Comisión de Salud con el Plan ENIA, que también se desarticuló, que hay una idea de conservar algo en las sedes centrales que están en Capital Federal, que también se ha echado a mucha gente, pero dejar un núcleo duro ahí de personas, no echar a todo el mundo, porque si no, no. Entonces, echaron a una parte, se quedaron con una cantidad de funcionarias y funcionarios, porque para mí no hay empleados públicos, todos son funcionarios y funcionarios, sobre todo en niñez, porque hay gente que tiene años de trabajo especializado en trabajar con niños. No cualquiera trabaja con niños, niñez y adolescentes, sobre todo en lo que era la CENAF. Y después, como dicen ellos eufemísticamente, como dice el gobierno, desvincularon a Dornia, habla de eliminar, lo cual me parece espantoso. Es tremendo, es tremendo esa palabra. Espantoso, a una cantidad de los funcionarios, que yo advertí al subsecretario y a la secretaria, que debo decir, me recibieron y estuve mucho tiempo charlando con ellos, mi equipo, con parte del equipo de ellos, han decidido como desmantelar lo que está en las provincias. Y hay que tener la conciencia que nos cuesta, muchos a los que vivimos o en Capital o en el conurbano bonaerense, de que este es un país federal, y que no hay ningún niño, niña o adolescente que viva en la nación. No, ya no hay más. Desde el 94 para acá ya no está Capital, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida. No, ahora todo es, todos estamos en una provincia, en una jurisdicción. Por lo cual, esta idea de federalismo, de que los niños y niñas y adolescentes viven en las provincias, y que las provincias necesitan parte de esos recursos, sobre todo no solo materiales, sino de profesionales, preparados para trabajar con niños en distintos programas, que son nacionales, pero que se ejecutan, insisto, en las provincias, que a todas esas personas se las ha echado del funcionariato público. Por lo cual, ¿cómo se van a llevar adelante esos acompañamientos que necesitan niños, niñas y adolescentes, y las familias, y sus familias, sobre todo de las variedades populares, es lo que nosotros estamos poniendo en cuestión ahora también, ¿no? ¿Quiénes son los que van a acompañar? ¿Quiénes van a ser tu enlace entre la nación y Jujuy y Tierra del Fuego, no? No va a haber nada. Bueno, Marisa, Graham, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias por ocuparse de estos temas. Un abrazo. Abrazo, Sandra. Chau. Chau. Sepa y mensajes. Bueno, vamos con los mensajes, que nos quedan 10 minutitos, así que los vamos a aprovechar. Bueno, alargamos. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Te quería comentar que sos la única que todavía habla del DNU. ¿Qué significa esto? ¿Una sociedad dormida, anestesiada con el fútbol, con cuatro jueces miserables que deciden por todos? Cero educación. Se perdió... Le salió muy bien ir detrás de los pendejos que no saben nada. Como vos decís, para el culo todo. Andrea de Santelmo. Bueno, sí, es como que mucha gente finge demencia, ¿no? Y no se acuerda que... Es que en realidad que esté en vigencia el DNU es la prueba de que mi ley no tiene un ejercicio legítimo de la presidencia, porque fue votado por el 56% de los votos, hasta ahí legítimo, para que sea un presidente como los presidentes que conocimos, no para que sube el poder público. Y eso está bien, ahora lo tiene por la ley base, que lo votó el matrismo y el radicalismo achoto. Pero todos esos son cómplices, todos esos... Cuando se habla de que estamos en un país federal, como recién decía Marisa Graham, y que están abandonando sobre todo a las niñeces, a las adolescencias y a las vejeces también, porque han levantado todos los terminales del ANSES y de PAMI en el interior del país, y los trámites ya no se van a poder hacer en el pueblo o en la ciudad más cercana, a lo mejor van a tener que hacer 200, 300 kilómetros para ir a hacer una consulta o hacer un formulario. Los gobernadores, los gobernadores de esas provincias, que se vayan a quejar a los gobernadores que le aprobaron la ley base, esos tipos cuando dieron el sí, cuando mandaron la orden de que aprueben la ley base, sabían perfectamente que estaban abandonando a sus pueblos a este desastre. Entonces acá mi ley solo no es, es mi ley con el macrimileísmo que le dio la ley bases. Son todos responsables de lo que esté pasando con la población más vulnerable de todo el país, y que no vuelvan a hablar de un país federal, porque ellos actúan para un país unitario. Le dan el respaldo a un país unitario, que es el que propone mi ley. Que no se llenen la boca los gobernadores con la palabra federal, porque el federalismo se ejerce, y se ejerce sabiendo decir que no a una ley de mierda como la que votaron y como la que apoyaron. Y que además empodera todavía más al tipo que les está sacando todos los recursos. Los gobernadores son tan responsables como mi ley. Los que aprobaron, los que mandaron a votar por sí, por la ley base. Porque acá es muy fácil, es muy fácil después hacerse el boludo. En esta parte del programa yo hablo así, normal. Les aviso. Hola Sandra, yo veo que a pesar del desastre económico, mucha gente sigue estupidizada repitiendo que tiene esperanza. Lo veo mucho en la calle. ¿Hasta cuándo van a seguir negando que se mandaron terrible cagada poniendo este payaso siniestro? ¿Qué más hace falta? Pablo de Madryn. Falta mucho, Pablo de Madryn. Falta mucho. La estupidez no es estupidez. Es lobotomía. Es lobotomía. Los medios concentrados y las mentiras a repetición que venimos escuchando desde hace 20 años provocan lobotomía. Es gente sin cerebro. Gente que no para de hacerse daño a sí misma. Y gente que nunca va a admitir que se equivocó. Porque a lo mejor nunca se va a dar cuenta que se equivocó. Siguen diciendo, ah, pero antes, ah, pero antes, ah, pero antes cuándo. Si nunca estuvimos tan como el culo como ahora. Pero antes cuándo. Con Alberto Fernández, que hizo un gobierno de mierda. Pero era, se vivía mil veces mejor que ahora. Hasta con Alberto Fernández se vivía mil veces mejor que ahora. ¿De qué están hablando? ¿De antes cuándo? Ese antes es un constructo. Ese antes, ese pasado que les inventaron. Es mentira. Es mentira. Es el mismo pasado que sostiene que Cristina Echorra, que se robó dos PBI. Es lo mismo. Son inventos. Inventos. Que se han creído, estos pobres giles. Y que se vayan a... Ya está. Yo ya no trato de convencer a nadie. Que se pudran. Queridos, estoy muy grosera. Pero el país está así. Así que uno tiene un modo violencia arriba, 10 minutos. Está todo permitido. Porque si tenemos un presidente que vive en modo violencia arriba las 24 horas del día, ¿por qué uno no se va a poder tomar 10 minutos y mandar a todo el mundo a la puta madre que los reparió? Me saqué las ganas. Bueno, queridos Sandra y Jorge, estamos viviendo días alciagos. Pero ustedes hacen presente los mejores momentos de la década ganada. Hoy armaron un trío cuando se incorporó el padre Eduardo. Ese diálogo reclamando cariño entre Jorge y Eduardo y vos, mediando por ese vínculo hermoso. Eso es la amistad, el amor, la risa, la complicidad. Gracias. Los y las amigos nos sacan de la pesadilla, aunque sea por un ratito. Los quiero. ¡Ay, qué mensaje más lindo! Gracias. Pero no me pone el nombre. Muchas gracias. Si transmitimos eso que vos decís, ya estamos hechos. Porque esa es nuestra intención. No hacemos un programa light. No hacemos un programa ligero, ni tenemos una agenda entretenida. Pero tenemos la agenda que nos parece que hay que tener para seguir cuerdo en este país. Y para descargar un poco la ira que nos produce la realidad. Entonces, si encima se transmite un poco del cariño que nos tenemos, porque no se puede trabajar sin cariño. En comunicación, si no hay un poco de cariño entre quienes forman un equipo, es imposible falsear la buena onda. Te queda televisión, que es toda mentira. Que nadie se quiere, o si se quiere lo disimulan, o así. Donde todo se ve, entonces todo es cosmético. Bueno, y tengo tiempo para otro. Hola, jugo de limón. Hola, Sandra. Jorge, saludos. Al cura Eduardo de la Serna. Soy Marcelo de Berizzo. Comparto tu editorial y la columna de Jorge. Siempre me gusta escuchar los martes a Eduardo de la Serna. Mirá que el público tiene Eduardo de la Serna. La parte que habló de los líderes creo comprenderlo. Un líder es un creador de belleza. Podría escribir un capítulo entero acerca de las cualidades de un líder. Pero en resumen, es el que tiene la llave que abre la puerta por donde muchos necesitan pasar. Ah, puta, qué mensaje que recibimos. Tenemos el público que nos merecemos. Eso está bueno. Está buenísimo. Qué lindo mensaje. Muchas gracias. Eduardo. No, tampoco. Ah, Marcelo. Marcelo de Berizzo. Muy lindo mensaje. Y además hablar de belleza en este momento. Cuánto necesitamos recuperar un poco de la belleza de la política, ¿no? No, porque cuando la política funciona a favor de los débiles es bella. Y por eso uno ama a la gente, a los dirigentes que se han jugado el pellejo para darle una calidad de vida mejor a los de más abajo, a los humildes, a los grasitas, ya que estamos en estos días. Eso es bello. Eso es bello. La redistribución de la riqueza es bella. La justicia social es bella. Ubicamos ahí la belleza porque ahí hay justicia. Ahí hay más equidad. Hay menos salvajismo. Hay más civilización. Un país que tiene justicia social es un país más bello que nuestro país ahora, que es un país horrible. Este país en este momento es un país de mierda. No lo fue, no lo era y se ha convertido. Milley y Macri lo han convertido en un país de mierda. Pero no tanto por la falta de dinero, sino por la falta de valores. Porque la mafia y el fascismo no tienen valores. Tienen antivalores. Por eso él dice que ama, ama ser un topo que destruye el Estado por dentro. Esa es una actitud... Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es sadismo, que es otra cosa. Gozar cuando otros sufren no es amor, querido Jabo. Eso es sadismo. Enterate, que no amás. Gozás. Eso es otra cosa. Bueno, y este es el último. Hola, Sandra, me divierto mucho con ustedes dos y el asunto del encuadre o no de Jorge. Creo que ante tanto terror organizado ustedes nos ayudan a reír a carcajadas y así también saber que podemos salir de este desastre. Porque todo pasa. Es así. Gracias, Líber de Tigre. Es así, Líber de Tigre. Esto también pasará. Pero pasará más rápido. Si salimos de nuestras casas, vamos a la básica más cercana y empezamos a tener contacto de carne y hueso con los demás. 21 y 59. Gracias a Leandro Dessa por la producción. A Charly Escalante por la operación técnica. A Emma por el streaming y a Camilo García le dejamos un besito. Y nos despedimos hasta mañana, que es miércoles y estoy bien ubicada en Tiempo y Espacio. Sí, mañana es miércoles. A las 8 de la noche estamos acá, en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau. Hasta mañana. Guau, 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 bravabayo Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos Me llena la sangre, vitamina C Qué rico jugo que desparrama por mi piel Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo Somos periodismo Somos radio AM530 Toma aire Siempre Seguí a la radio de las madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre